¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, este dilema tan cruel Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué no ha de ser para mí? Señor, Señor, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelo evocar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentías Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo errante Siempre en busca de luz Busco los labios que besen Cómo me besabas tú Cómo me besabas tú Cómo me besabas tú Ah Eso es, Tony Cómo me besabas tú Cómo me besabas tú Cómo me besabas tú Cuántas veces Cómo me besabas tú T veo En tierra Si me besabas tú Puedo Cómo me besabas tú Ito Música ¿Cómo me besabas? ¿Cómo me besabas? ¿Cómo me besabas? Música Y me besabas no, y me besabas no, y me besabas no Y me besabas no, y me besabas no Y me besaba Cuántas veces soñando tus manos suaves en día Cuántas veces llorando el día me sorprendió Cuál triste, ciego, errante, siempre en busca de luz Tú con los labios que besen como me besabas Tú como me besabas